Buenos días amigos, nos encontramos hoy día nuevamente en nuestra área de investigación en campo. Hace 70 días colocamos fundas para la recolección de semillas. Hoy día toca esta parte de recolectar las semillas como tal. La actividad consta de utilizar una tina y recoger todo lo que está acá. El procedimiento es abrir la funda y recolectarlo. Como hay hojas dentro, luego hay que tamizar o filtrar o quitar las impurezas y simplemente dejar las semillas que serán utilizadas en nuestra investigación. Con la que estamos trabajando con Carlos Salas, quien es representante de la Universidad Técnica de Manaví y aquí también nuestro amigo Dante Volcato. Las semillas que tenemos ahora acá las vamos a llevar a almacenaje y luego procederemos a llevarlas al laboratorio para analizar un poco el microscopio, ver cómo es la anatomía de las semillas, comparar un poco las semillas que han sido recolectadas en la bolsa y las otras que han sido recolectadas solamente del piso. Y lo que vamos a hacer con esto es utilizar algunos tratamientos físicos que tienen que ver con pulir la semilla por algunas partes y para ver si tienen poder de germinación. Geminan más rápido. Algo que nos dimos cuenta ahora y bueno, teníamos la hipótesis de que al cubrir la rama con la bolsa esta de plástico podría sufrir algún problema la rama, no sé, caerse hojas. Vimos muchas hojas caídas pero también estas ramas tienen hojas en comparación con otras ramas que no han estado cubiertas. Entonces podríamos decir que esta humidad y este microclima que se creó dentro de la funda podría haber ayudado también a las semillas porque lo que notamos es que las semillas que estuvieron dentro de la funda han tenido un proceso más rápido de maduración. La diferencia hay de las acá. Pero bueno, es algo que tendríamos que probar más adelante. Bueno, fue un día importante. Pasaron 70 días. Tenemos mucho material que elaborar. Es una cosa cierta. Estamos muy contentos porque está garantizada ya la semilla por el próximo año para la reforestación. Y esa es la parte que más nos viene al corazón.